Este es un producto que se está trabajando con las instituciones financieras, son más que en febrero, es un tema de cuentas privadas, cuentas de cada beneficiario que diga yo quiero adquirir una vivienda este año o el próximo año y quiero hacer un ahorro programado, es lo que se llama en un momento unos productos de ahorro programado, entonces voy al banco y le digo tengo esta capacidad de ahorro, tengo estos ingresos y el banco me dirá perfecto, tú ahorras 4 meses, ahorras 6 meses o depende de lo que ellos ya establezcan o 8 meses o tú necesitas ahorrar 10 meses para que pueda yo definir que tú tienes una capacidad de ahorro mensual y por lo tanto vas a tener una capacidad de pago de tu futuro crédito con el banco, entonces son cuentas que se abren en el banco que tendría este producto particular de la persona o la familia que quiere adquirir su vivienda y el banco le dirá tu ahorra 6, tu 8, tu 10, tal cantidad y luego de eso ese ahorro programado tiene en su inicial y crean un historial crediticio en los bancos que es lo que permite dar mayores puntajes para una calificación de crédito. Lo que se otorgaría es lo que se está viendo primero, la evaluación del banco ya para un crédito con este puntaje adicional, digamos así. Y en lo otro es justamente dependiendo la respuesta que se tenga con las entidades financieras se está estudiando ver si es que hay alguna bonificación especial por ese tiempo de ahorro dependiendo también cómo lo ha cumplido. Eso lo está trabajando el presidente y el fondo mi vivienda y nos presentará la propuesta en las próximas semanas. Porque tú nos hablabas del 20% adicional. Claro, el porcentaje y cómo es el producto en sí lo están estudiando conjuntamente con las instituciones financieras, porque ahí tienen que medir un poco el mercado para ver qué tanto se puede incentivar. Es un tema básicamente de incentivo al ahorro. Si yo ahorro, si hago un ahorro programado y tengo además un incentivo por parte del Estado entonces es incentivar ese ahorro. Gracias. Gracias. Gracias.